Por octavo año consecutivo los capitalinos pueden disfrutar de tres días en los que el sexo, el erotismo y las más íntimas fantasías pueden ser tratadas en voz alta gracias a la Expo Sexo y Erotismo 2019, que se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes. Mujeres y hombres se dan cita para dar rienda a su sexualidad en un ambiente propicio, juguetes, kinky, prendas eróticas, estrellas del, modelos masculinos y femeninos, son algunos de los elementos que forman parte del desinhibido mosaico de esta Expo. Víctor Sandoval Los smartphones en mano, listos para la foto o video, son el común denominador en la mayoría del público y no es para menos. Actrices gráficas de talla internacional, como Kendra Luz, Sophie D y Lily Love fueron algunas de las invitadas y todos querían un recuerdo de ellas. Víctor Sandoval Las opciones para llevar las fantasías sexuales a casa son muchas, los asistentes pudieron elegir entre dulces eróticos, preservativos de todos los colores y sabores, ropa sensual, incluso muebles para practicar las más atrevidas posiciones sexuales. Expo Sexo y erotismo 2019 abrirá sus puertas durante 3 días 1,23 de marzo, con horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!